Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, ¡qué dolor! Hay mentiras y hay amantes que por instantes de placer por en su vida temblar, hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar, hay mentiras que no hicieran de verdad, ¡ay, ay, ay! Hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos tú eres mi refugio y mi verdad, ¡ay, ay! tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas tú eres mi refugio y mi verdad, ¡ay, ay, ay! Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujada, hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida temblar, hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad, hay mentiras en los diarios y en las redes y en el bar, ¡ay, ay, ay! Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor, yo me voy a refugiar a lo asiste en tu amor tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos deprisa tú eres mi refugio y mi verdad, ¡ay, ay! tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas tú eres mi refugio y mi verdad, ¡ay, ay, ay, ay! tú eres mi amor y mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos deprisa tú eres mi refugio y mi verdad, ¡ay, ay, ay! tú eres mi amor y mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas tú eres mi refugio y mi verdad